Bueno, es momento de abrir el espacio de UNICEF aquí en Arriba Gente y de recordarles y de retomar el valor de un hábito muy sencillo, muy cotidiano, pero que puede salvar vidas. ¿Se imaginan cuál es? Me estoy refiriendo al lavado de manos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque ayer fue el Día Mundial del Lavado de Manos y para entender un poco más sobre el valor de este día, el porqué de este día, es que hemos decidido dedicar el espacio de UNICEF a esta acción y sobre todo contarles que vamos a conversar con un experto internacional, un trabajador de UNICEF, que está en la primera línea de combate allí con las familias para llevar lo mejor, para tender un puente con los niños, niñas, adolescentes y sus familias que atravesan las situaciones más difíciles del mundo. Y como siempre UNICEF está allí, en este caso para brindar, asegurar elementos básicos pero que generan protección como puede ser el agua y el jabón. Sí, y como siempre cuando tenemos el material de UNICEF, vinculado en este caso al Día Mundial del Agua, uno empieza a estudiar, empieza a evaluar algunos datos y hay cifras que son realmente impactantes, realmente escalofriantes como las que voy a decir ahora. Ustedes saben que hoy en el mundo, hoy en el mundo, mil niños y niñas mueren cada día por día por enfermedades que están vinculadas efectivamente a la falta de agua, a la falta de saneamiento, a la falta de higiene, un dato que es estremecedor, es impactante realmente. Por eso es que UNICEF está trabajando en más de 100 países en todo el mundo. ¿Para qué? Bueno, para intentar asegurar agua potable a miles de niñas, niños, adolescentes, para sus familias. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por eso digo, está intentando UNICEF ayudar. ¿Cómo lo hace? Bueno, con tu ayuda, con la colaboración de socios, de socias, que mes a mes están apoyando justamente su trabajo. Por eso es que estamos acá para decirte que si no sos socio, llamá, decidite ya, hacelo al teléfono fijo, al 0908-6468. 0908-6468, te lo voy a repetir, 0908-6468. Así vas a colaborar con 150 pesos por mes, que como decimos siempre, son 5 pesos al día. Y si no tenés teléfono fijo, no te preocupes, porque hoy por hoy ya mucha gente ya no lo tiene. Bueno, lo podés hacer a través de escándalo que estás viendo, el QR, lo pones allí, pones el celular en este QR y ya tenés la posibilidad de estar apoyando a UNICEF. Bueno, y como les decía Lore recién, para conocer un poco más acerca del trabajo que realiza UNICEF justamente para poder acceder a niños, niñas y adolescentes a este derecho tan básico como es el agua potable, este bien indispensable para la vida, vamos a presentarles una entrevista que realizó nuestra compañera Vero Jevalier a David Simón Martos, especialista en agua, higiene y saneamiento de la oficina para Latinoamérica y el Caribe de UNICEF. Un placer de verdad y sobre todo poder conversar contigo de un tema que quizá para algunas familias es impensable, pero para otras es una realidad de siempre y es que implica justamente para una familia, sobre todo cuando tiene niños, no tener el acceso al agua potable para realizar cosas que son tan básicas como por ejemplo higienizarse, para cocinar, para poder beber. Sí, no, gracias. Es una realidad, es una realidad para millones de personas en el mundo y como tú bien dices, es una realidad para la cual a veces estamos un poco ajenos porque no pensamos que eso todavía pueda suceder a día de hoy. Pero la práctica ahí se calcula con los 2.300 millones de personas que no tienen acceso a agua y jabón en sus casas y lo que implica sobre todo para los niños y las niñas más pequeños es un tema de salud. Sobre todo es un tema de derechos, lo primero, es decir, hay un derecho al agua que está en la Convención de los Derechos. Entonces, el hecho de no tener acceso a agua en tu hogar, básicamente lo que significa también es un tema de pobreza multidimensional, es decir, son familias que no es únicamente que no tengan agua, sino que se enfrenten a muchos desafíos en el día a día. No tener agua implica tener mucho más riesgo de tener una enfermedad, sobre todo para los niños de menos de 5 años y son enfermedades totalmente prevenibles. Se calcula que un 30% de las diarreas a los niños más pequeños se previene con adecuada higiene de manos, por ejemplo. Entonces, implica no poder conseguir un derecho que tenemos, pero implica poder enfermarte, implica un gasto en el hogar, tener que comprar agua quizás por otros medios, implica también el riesgo de que no vayan a clase o si no tenemos agua en la escuela. Pero sin duda, sobre todo, es una carga adicional para familias que ya tienen una serie de retos diarios y es una carga que a día de hoy debería estar, digamos, subsanada. Y lo que se está tratando siempre es de ver cómo juntos logramos de una forma colaborativa conseguir apoyar para cerrar esa brecha, que los que más lo sufren son siempre los más vulnerables y los más vulnerables son los niños y las niñas. ¿Cuál es el trabajo que justamente hacen desde UNICEF para facilitar el acceso al agua potable, que no es solamente para los niños, sino que lo es también para las familias y qué cosas concretas bajadas a tierra son las que se pueden hacer y que hacen desde allí? Una situación concreta, por ejemplo, es una situación de emergencia, una situación humanitaria en la cual, bueno, aquí tenemos que ir con todo. Y a veces lo que hacemos también, por ejemplo, son proyectos de agua a nivel rural o a nivel urbano, rehabilitación de plantas de tratamiento, pozos, sistemas de agua. Y lo que hacemos siempre es, primero, como una medida inmediata para salvar vidas y para proveer de un servicio a unas comunidades que lo necesitan, siempre con las instituciones de gobierno. Pero, por otra parte, lo que tratamos es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto y llevarlo a escala? Concretamente, hay proyectos que se implementan, es decir, ustedes pueden ver un pozo que ha sido apoyado por UNICEF, pero en la práctica lo que es muy estratégico es cómo es ejemplo práctico. UNICEF también con su trabajo colaborativo con los diferentes gobiernos tratamos de escalarlo y que llegue a todos aquellos rincones del planeta donde se necesita. Una vez que efectivamente el agua llega a esas familias a través de todo el trabajo que realiza UNICEF, ¿cuánto tiempo lleva para que esas familias efectivamente sientan el cambio en sus vidas, ese efecto positivo? Bueno, el cambio es inmediato, pero ya en el momento en que ya tienen agua, de alguna forma el cambio es incluso emocional, es un apoyo muy importante para las familias, porque el hecho de tener agua o de acceder a un recurso hídrico que sea potable, que sea adecuado, te quita una carga como madre o como padre, una carga también psicológica de, bueno, ¿qué hago hoy para conseguir agua para mi casa? Es brutal lo que dice acá David, ¿no? Claro, uno tiene la ventaja, abre la canilla, sale el agua, pero lo emocional, cómo impacta emocionalmente la alegría que le da a un padre, a una madre, saber que no se tiene que preocupar por el agua para que, bueno, sus chiquitos, sus hijos no se terminen enfermando y eventualmente muriendo por las enfermedades, producto justamente de la falta de saneamiento, la falta de agua en estos lugares, ¿no, Lore? Sí, yo me imagino, ¿no? El estrés que pueden llegar a atravesar esas familias y, bueno, estar liberados de eso y pensar en el bienestar a otro nivel de sus hijos. Y además tener en cuenta que cuando UNICEF hace estas acciones de llevar agua, es mucho más que el agua potable y ese acceso, ¿no? Porque cada vez que llega, se llega con alimentos, con medicaciones, con todos esos productos tan preparados que muchas veces le mostramos para poder dar una atención en salud más integral. Y que le cambian la vida, naturalmente. Sin duda. Bueno, si ustedes están... Decía, si acceder al agua es alegría. Claro, claro. Así que, bueno, los invitamos a sumarse, May, vamos con las vías de comunicación, porque si están dudando, no sé qué duda les puede quedar de lo que les venimos contando. 0908-6468 para hacerse socios desde un teléfono fijo con 150 pesos por mes. Y si no, escaneando el código QR que están viendo allí en pantalla. Y así poder sumarse entonces hoy, en el día de hoy, con tu ayuda que se necesita ya en este momento, en esa cadena solidaria que nos gusta representar con esta mano que damos a través de UNICEF. Tal cual, y por eso los vamos a invitar a ver esta segunda parte de la entrevista que, como repasábamos recién, le hizo Vero Jevalier, nuestra queridísima compañera, a David Simón, que es especialista en agua, higiene y saneamiento de UNICEF, y conocer más acerca de este trabajo tan noble que realizan de llevar agua de forma segura, potable, para que puedan higienizarse, para que puedan beber, tanto niños, niñas y adolescentes del mundo, y de esta manera protegerlos de enfermedades y salvar vías. En todo este trayecto que te ha llevado a los lugares más remotos, justamente para llevarle agua potable a esas familias, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado conocer? Yo creo que lo más difícil lo viven esas familias, ¿no? Lo que para mí es muy importante y más desafiante es en situaciones humanitarias, de emergencia, donde hay familias desplazadas, y hay muchos casos a día de hoy, es una situación de desprotección total, de vulnerabilidad, son personas y familias que han dejado sus casas. Entonces, en esos lugares es donde nosotros, como agencia, como UNICEF, como gobiernos, no podemos fallar. Que ha sido lo más reconfortante que has vivido por llevar un insumo tan básico como lo es el agua potable a niños y a familias a través de UNICEF. Gracias. Sin duda, el trabajo que hacemos es muy bonito en esos momentos, ¿no? Y siempre hay una alegría inmensa cuando es casi como magia, ¿no? Que llega el agua, se ven los grifos, en algunos lugares se hacen fiestas, digamos que es algo muy bonito, ¿no? Pero, sin duda, también algo muy importante que nos marca es cuando hay personas, hay instituciones, hay trabajadores públicos, hay organizaciones, que cuando ellos te dan una retroalimentación, porque imagínate un personal médico de atención primaria que está en un ambulatorio, en una zona rural, muy aislada, cuando ellos te dicen, mira, se han reducido las diarreas en el número de casos de niños con diarrea en esta comunidad. Eso es muy mágico, eso es muy fuerte. Para despedirnos te voy a pedir que le dejes un mensaje a esas personas que aquí en Uruguay apoyan. Lo primero que les podemos transmitir es un agradecimiento realmente muy sincero y muy profundo de lo que hacen. Nosotros sabemos que este tipo de apoyo significa mucho para ellos, pero significa mucho más incluso para nosotros. queremos que tengan la confianza de que esa confianza que depositan en nosotros está llegando a los niños más vulnerables del planeta, ¿no? Y está llegando en zonas muy complejas. Es decir, realmente están cambiando vidas, están contribuyendo, ¿no? Incluso veniendo del área de agua, es cierto que cada gota cuenta. Y en ese sentido, por pequeña que sea la contribución, tiene un efecto, porque finalmente estamos sumando muchas buenas voluntades que generan realmente que a día de hoy estén llegando insumos que salvan vidas, tabletas purificadoras, bombas de agua, tanques de agua, y que realmente están llevando agua a lugares y a niños, que realmente eso les está cambiando su día a día. Está bueno eso que decía David, lo de la confianza, porque mucha gente puede tener la duda, Che, si yo doy plata, efectivamente le llega a ese niño que estamos viendo en imágenes, y está bueno que lo diga él, que está en campo, que diga que efectivamente lo que vos estás aportando, le termina llegando, sea como sea, pero le termina llegando a ese niño con un kit, con un medicamento, con lo que sea, con el agua, tan importante como estamos viendo. Por eso te repetimos que si no sos socio, podés ser a partir de ahora escaneando el código QR que estás viendo ya en pantalla, ponés tu celular y ya estás colaborando, ya te haces socio, o si no, si todavía tenés teléfono fijo, a cero, al 0908-6468, colaboras con 150 pesos por mes, que son, te repito, tan solo 5 pesos por día. Bueno, le agradecemos a David Simón Martós, especialista en agua, higiene y saneamiento de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe de UNICEF, por hacerse este tiempito, no está aquí en Uruguay, para dialogar con nuestra querida compañera Vero Jevalier, y traernos, bueno, esta entrevista tan interesante de alguien que está ahí, ¿no?, en el día a día. Y bueno, y agradecerles a los socios, porque en realidad todo lo que David hace es posible gracias al apoyo, a cada gota cuenta, ¿no?, de cada uno de los socios, no solamente de agua, cada granito de arena va construyendo esto que nos contaba David. Así que cerramos, insistiéndoles, que si están con dudas, ya hagan ahí con el código QR, con su celular, y se pueden hacer socios por 150 pesos por mes, y si no, llamando desde un teléfono fijo al 0908-6468, y así es que cerramos entonces el espacio de UNICEF. ¡Gracias!